Yo pensaba que el amor se había olvidado de mi Y ahora ves, me enamoré otra vez Yo que tenía corazón herido Yo que creí que todavía perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme Que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro Por tus besos, tus caricias Por tu forma de mirarme Me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez Como jamás pensé Tu con tu risa borraste Mis heridas Me enamoré otra vez Y que más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida No me enamoré otra vez 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 No me enamoré otra vez